La palabra grupero siempre se ha visto como un movimiento musical, nutrido por varios estilos que en su mayoría es consumido por las clases sociales más populares. Lo cierto es que, en los últimos años y desde los ochentas, esta palabra ha tenido mucha fuerza y definición, y también ha dado a los mejores exponentes de esas épocas. Es por eso que hoy hablaremos de la música y la onda grupera que invadió e hizo presencia en todos los medios en los ochentas. Entendemos que existen grupos y ritmos locales que tal vez fueron un éxito en tu lugar de origen, pero en este video solo trataremos a los que rebasaron su popularidad y se volvieron nacionales en los medios, así que vamos allá y recordemos. Se le ha llamado música grupera, onda grupera o movimiento grupero. Aún existe mucha controversia de cuándo fue exactamente qué inició o quiénes la iniciaron. Se dice que los inicios de este apelativo surgieron del norte de México, la Sultana del Norte. Otros dicen que nació de la capital y centro de la república. Lo cierto es que esta definición se le ha dado en los ochentas y noventas a un conjunto de estilos y ritmos que abarcan desde cumbia, el norteño, la banda, el tropical, la quebradita, el duranguense y muchos estilos más. La industria ha ido evolucionando desde los inicios de los discos de vinilo o también conocidos como acetatos, para después recibir la llegada de los cassettes. Eran ya los años ochentas y también los cambios en la radio comenzaron a notarse, ya que la radio FM comenzó a ser más grande en audiencia que la AM, siendo así el medio de comunicación en sus dos sintonías, más importante para el lanzamiento de artistas que estaban dentro del ámbito musical. En esa década, el género que más se escuchaba en Latinoamérica como número uno era el anglo, pero en México sonaban grandes baladistas que marcaron una época dentro de la escena musical. Sin embargo, la música popular ya tenía gran presencia y poco a poco venía agarrando terreno, incluso los espacios en televisión, eran muy cerrados para ese género que hoy conocemos como la música grupera, pero también tenía ya sus máximos exponentes que venían con gran éxito desde los años setentas, pasando a los ochentas con gran movimiento en los bailes masivos, acompañados con prestigiosos éxitos. Esos máximos exponentes eran... La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marina, por eso viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva esta vida, en tus manos fui un tígeré, tígeré. La música tropical también sonaba con fuerza con grupos que eran del sureste, eran conocidos como grupos de la chunchaca, y su estilo era bailable, con sabor, rítmicos y alegres, pero también existían grupos desde el centro de la república, con sonidos a más cumbia, con letras más románticas y estilos más relajados. De hecho, en esta década, ambos estilos dominaban gran parte del territorio, pero en la década siguiente, en particular lo tropical, fue perdiendo terreno. Sus máximos exponentes de ambos estilos eran Para que sufra la canalla, para que llorela, Doña Juana la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mirenla como camina, Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir Tongo, 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 tongo neaito, tongo neaito, tongo neaito, ahí corazón, vuelve, vuelve Para disparar a la dispero, para disparar a la dispero, me picó la Mi abuela Inés, mi abuela Inés, se enamoró de José, José Oye, morena, dime que comes, morena Es un veneno, tu amor es un veneno Padre, perdóneme porque te cago Y es por ti, por lo que yo quiero vivir En el norte ya se escuchaban estilos diferentes como el norteño y ranchero Que también eran expuestos en los medios a nivel nacional Los principales exponentes de ese género en esa década fueron Ya está cerrada, con tres candados Soy el más deliciado del mundo Aguanta corazón, no seas cobarde Si te envíes tu amor Para que quieres amor es fingido Cuando todo se olvide Además en el norte también comenzaron a escucharse grupos como Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Y yo soy el pipiribau Y aunque no soy la primavera y el marazón Son cosas bellas que llevan Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás Porque si la quería y ella se alejó Porque cuando te volviste mi corazón Ahí viene la coloreteada Bailando Oye Luisa de una muchajita loca Cuando yo también yo se me hago al agua Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Tango, 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 tango ñaíto Tango ñaíto Tango ñaíto Si baila de aquí Baila Si baila de allá Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Y también Una nueva ola comenzaba a llegar Con temas románticos que en un futuro Lograrían dominar las listas Con grupos como Me vas a extrañar Cuando tú te alejas Fueron tus palabras Me así dijeron ¿A qué le tiramos corazón Si tú me amas Amor sin palabras Me diste lo mejor de ti De amor No hagas razón por favor Sin duda fue una década llena de variedad Algo que también logró darle más fuerza al fenómeno grupero a finales de esos años Fue el nacimiento de los programas de televisión Que le dieron espacio y publicidad a todos esos grupos Nos referimos al programa Hora le primo de Jesús Soltero Y el show de Johnny Canales Ambos programas se transmitían en México y Estados Unidos Y le abrieron las puertas a todos los ritmos y estilos del género Y todo esto sería la antesala de lo que se destaparía en la siguiente década Los noventas Sin olvidar también a máximos exponentes del género ranchero O música vernácula Y también la música de banda que acompañaba a los máximos exponentes Y artistas que eran muy populares en televisión Para muchos volver a escuchar estos temas Los hacen regresar y recordar a sus mejores tiempos La evolución continúa Y en el próximo video Recordaremos a los máximos exponentes de la música grupera en los noventas Si te gustó el video regálame un me gusta Y suscríbete al canal Para que sepas de los próximos videos Solo aquí En Nexus Project